Pues buenas tardes, soy Traction y ser bienvenidos a un vídeo para Kijabara Blues. En este caso vamos a echar un vistazo a una de las nuevas clases de Final Fantasy XIV Stormblood, de la segunda expansión para el MMO de Square Enix, que es el Samurai junto al Mago Rojo, y es una de las nuevas. El caso es que esta está disponible antes de alcanzar lo que es propiamente el contenido de la expansión, que sería al nivel 50, bueno, la nueva expansión expande el juego, ya sabéis, desde el nivel 60 hasta el 70. Para adquirir la nueva clase habría que ir a una de las ciudades tradicionales del baño del juego, que es Ulda, y allí pues al 50 podemos hacer una misión para conseguirla. Lo que quiero decir con esto es que no hace falta llegar a la última expansión, a Stormblood, para poder disfrutar de la misma. Con el solo hecho de llegar al 50 ya podemos hacerlo. Quiero pedir disculpas también porque, bueno, mi ordenador para grabar da de sí lo que da, entonces estoy grabando el audio por encima, de un vídeo que he grabado previamente porque si no se escucha un poco fastidiado. Entonces si veis algo, que digo algo, voy a intentar ir comentándolo por encima. Si veis que voy diciendo algo que no viene muy a cuento, pues no pasa nada. Igualmente voy a intentar explicar lo que quería. Y esta es una de las nuevas clases que, ya digo, está muy chula, muy divertida. Incluso diría yo que más que las clases tradicionales. Y lo bueno es que este juego te permite que con un solo personaje tengas tanto todas las profesiones disciplinas de la mano, disciplinas de la tierra, ya sabéis, ser botánico, ser herrero, etcétera, como los trabajos principales. Como puede ser ser un dragón, ser un samurái o ser un mago rojo, entre los que he mencionado, ¿no? Y muchos más. Claro, hay un monto de trabajos y eso hay que reconocerle al juego que es un gran punto que tiene. Que pueda ser cualquier cosa en cualquier momento, te puedas cambiar la voluntad, etcétera. No pasa así, creo, con la clase del maquinista, que solo está disponible una vez alcancemos el contenido de la primera expansión, de Heaven's World. Que bueno, tengo ganas de llegar, pero bueno, estoy ahora mismo jugando a lo que es la misión... Bueno, la campaña principal de este juego. Ya habéis quedado un poco petado, pero bueno, igualmente no pasa nada. De este juego, pues eso, termine la campaña principal hace poco, de Arryn Reborn. Y para alcanzar lo que es la primera expansión, Heaven's World, tienes que terminar una serie de misiones que se fueron añadiendo parche tras parche del juego original. Entonces, ahora mismo acabo de terminar una raid que se llama Thornmarch, que bueno, era obligatoria de completar para continuar con la historia. Y ahora estoy haciendo las misiones posteriores, ¿vale? Entonces, este es el juego íntegramente en inglés. Hay que mencionar eso también. Y el tema es que para avanzar hay que hacer, ya digo, la historia obligatoriamente. No puedes llegar a la primera expansión, por ejemplo, en cuanto llegas al nivel 50. La cuestión de que esté en inglés es que para bastante gente puede ser una barrera. Y precisamente las misiones principales, como veis arriba de izquierda se pone Main Scenario Quest, no son precisamente una maravilla a nivel de diseño, a nivel de ser interesantes, ¿no? De hecho son, bueno, lo comentaba posteriormente, son bastante malas, son bastante cutres y no animan nada a jugarlas, ¿vale? Entonces, por así decirlo, como acabáis de ver, que acabamos de estar en un sitio, viajamos a otro, tenemos que hablar con una persona, luego tenemos que hablar con otra. Ahora veis que esto se proyecta, aquí me habían llamado por teléfono, pero bueno. El caso es que estas misiones son básicamente un simulador de mensajería, ¿no? Para hacer prácticas, para trabajar en correos o para trabajar en MRV. Este juego la verdad que cumpliría bastante con el rol. Está muy bien diseñado el samurái, junto a nivel de, me refiero, con su katana, con su estilo visual, mola un montón. Y las habilidades que tiene molan también un porno. Entonces, lo único malo que le pongo de momento al juego, ya digo, son esas misiones, son ese modo historia, que sí que es cierto que al final de lo que es el juego original mola, es divertido, pero en general las misiones y toda la escenografía y tal es muy cutre. Es más, yo estaba pensando, como ya digo, me estaba tomando mucho tiempo llegar a alcanzar Stormblood, que era mi objetivo original de analizar, así que voy a ir trayendo contenido del juego de otro modo. Pues ya pueden ser unas primeras impresiones, en este caso del samurái, más tarde traeré unas del mago rojo, que también lo estoy probando. Con otro personaje, eso sí, porque yo qué sé. Y informándome de cómo funcionan y tal. Y luego puedo traer también, pues quizá, un análisis de lo que es el juego original. Que quizá incluso tenga una nota bastante mediocre. Yo creo que intenta hacer cosas, pero no llega... Tiene cosas muy buenas, como esto que he dicho, por ejemplo, de poder cambiar de profesión en cualquier momento y tal. Eso mola un montón. Y otras, o sea, el gameplay de muchas clases es bastante divertido, las mazmorras me gustan mucho, el diseño de escenarios. Que, bueno, creo que luego hay muchas cosas que no están muy bien aprovechadas. En cualquier caso, aquí podéis ver una conversación en la que, bueno, varios personajes interactúan en el idioma anglosajón. Y yo es que lo siento mucho, pero no resulta interesante. Y es que además, las tareas que te mandan a hacer es que no están nada bien. Te han hecho venir, por ejemplo, aquí, desde el sitio en el que has completado la misión. Con la raíz esa que he dicho, que había que derrotar a un rey moguri, por unas circunstancias que no quiero spoilear, por si alguien quiere jugarlo en un momento dado. Hay que derrotar a un rey moguri. Y es en plan del palo. Cuando lo derrotas, vete a una de las tres ciudades principales a hablar con la líder de una facción. ¿Vale? Y luego te tienes que ir a la sede de unos tíos que, bueno, cuyo objetivo es defender Orcea, que es el mundo, bueno, el continente principal donde se desarrolló Final Fantasy XIV. Aunque creo que la nueva expansión es en otro continente llamado el Lejano Este, si no me equivoco. Donde están al amigo y tal. Y bueno, eso ya veis que te hacen viajar continuamente de un lado a otro. Y eso es tranquilamente el 60% de las misiones. Las otras te obligan a hacer, no sé, un 30% tranquilamente. Bueno, quizás exagerar mucho, pero un 20% te obligan a hacer mazmorras o raids de forma obligatoria. En la que, bueno, ya están a un... Es contenido antiguo y ya no hay tanta gente jugando. Entonces te pagas 15 minutos sin hacer nada, esperando a la cola para que te llamen. También es cierto que yo soy un personaje de daño y no te llaman tan rápido, ¿no? Quizás si fuera un tanque, pues sí que lo harían. Pero de todos modos, lo que no voy a hacer ahora es ponerme a subir otra clase. De todos modos, ya digo, tiene cosas buenas. Y en este caso lo que vamos a hacer ahora, pues una vez entreguemos la misión, están en este lugar. Espera que fue un poco más fluido, de todos modos. Ya digo, pido disculpas por que vaya petado. Pero lo que haré será eso, enseñaros la pelea contra ese jefe, Moguri, que me ha parecido una pelea muy interesante, de hecho. De las que más me han gustado hasta ahora, las peleas contra las grandes invocaciones, que, bueno, un poco de spoiler, el rey Moguri es una de ellas, están muy bien. De hecho, la primera es Ifrit, luego es Titán, luego es Garuda, que es un monstruo de viento. Y están muy bien, ¿vale? Y luego los puedes hacer incluso a una dificultad más complicada y nada, la pelea mola un montón. Y en teoría, entre estas misiones, que son de post-campaña, por así decirlo, ya digo, de cara a la primera expansión, se te da nuevo contenido, ¿no? Más allá de recompensas de objetos y tal, se te dan acceso a nuevas mazmorras, en este caso como la que os he mencionado del Rimoguri que ahora veréis. Y en teoría me dijeron que la adhesiva, y esa tengo muchas ganas de verla. Entonces, mi intención es traer al Mago Rojo en la mazmorra adhesiva. Veré si es posible, yo creo que sí. Y nada, a seguir avanzando. Así que nada, hemos completado ahora esta misión, ahora empieza otro arco. Nada más, lo dejamos por aquí. Y ahora voy a comentaros el replay. Hasta ahora. Ya digo, igualmente quiero pedir disculpas si la frecuencia de frames por segundo en el vídeo no es muy óptima. Pero igualmente, vamos allá. Esto que estáis viendo es el ejemplo perfecto de un Array. Veis que hay cuatro personajes de año que están reconocidos por un icono rojo a su izquierda. Dos de curación y dos de tanque. En este caso, la rey de los mogulis, esto ya es el emprendimiento final, nos hace enfrentarnos a unos mogulis pequeños de uno en uno. Luego aparece el rey, los rey de a todos, bueno, los vuelve a invocar. Y hay que enfrentarse a todos a la vez, y es bastante genial. Vamos allá a comentar ya lo que es el samurái. Como podéis ver, la variabilidad no es muy extensa, cosa que es un punto a favor del MMO. En vez de esas barras de habilidades tan largas que se han llegado a tener en otros, creo que se ha reducido en la última expansión. O sea, que se da un punto a favor en ella cuando llegue el momento. Vale, como veis, tenemos en medio de la pantalla, un poco a la derecha, tenemos tres iconos. Dos están en gris ahora mismo y uno está activado. El caso es que tenemos que ir activando cada uno de esos iconos haciendo habilidades, ¿vale? Haciendo habilidades concretas y que hace una especie de ciclo. Se han activado. Ahí hemos activado las tres. Y una vez activamos las tres, podemos desatar un ataque muy poderoso. Lo veréis. Bueno, aquí me han matado, ¿vale? Me he comido un área de 10.000. Pero si no me equivoco, ahora me revivía uno de los dos compañeros de curación. No, la palma de otro compañero ahí también. Pero bueno, igualmente me revivían. Y este combate ha estado guay. ¿Veis? Ahí me reviven ya. Y bueno, básicamente... Ahí les pongo gracias. Thank you. Básicamente eso es el Samurai. Tiene una habilidad a distancia, como la mayoría de MLS también. Tiene alguna habilidad para stunear, hacer un escudicularse un poquito y tal. Es interesante. Y lo que visualmente es muy espectacular. O sea, me parece que ha hecho un gran trabajo... Me parece que ha hecho un gran trabajo Square Enix con esta clase. Ahí ya le reventamos el catas al rey Mogurir. Ya veis que tampoco tiene mucha enfundia ni mucho misterio el gameplay. No es excesivamente complicado. Y eso es algo que me parece muy a favor de este juego. Quisaltar allá en la climática final. Algo muy a favor de este juego. Que es que tampoco busca que los jugadores sean... Leiken su tiempo a lo hardcore al juego. Que estén todo el día jugando. Y bueno, en general... Me está gustando mucho el Samurai. Subiré con él un par de niveles más. Y ya digo, intentaré traer al Mago Rojo en el enfrentamiento con Shiba. Que seguro que es espectacular también. Porque ya digo, todos los enfrentamientos con los Primals lo son. En fin chicos, muchas gracias por llegar aquí. Y ya que estamos en el canal de Aquí Habra Blues. ¿Por qué no darle un me gusta a este vídeo? Y una suscripción. Nada más chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.